No sé cómo es que tú aún sigues con él Si él a ti te trata mal Y nunca te va a valorar Y muero de rabia con solo ver Cuando él a ti te habla mal Y solo te queda llorar No sé por qué tú aún sigues con él Si tú sabes que él a ti no te quiere Él no te trata como mujer Pero tú aún sigues con él Olvídate de ese idiota y vámonos lejos de aquí, bebé No te das cuenta que llega toda hora Y tú te vives preguntando por qué tanto se demora Él a ti te engaña cuando sale con otra Pero tu corazón, mami, parece que no borra Él solo es un poeta falso que no hizo bien la historia Y con promesas falsas envenenando tu memoria Él te golpea con palabras mientras cada noche llora Pero aquí estoy yo para que no te sientas sola No sé por qué tú aún sigues con él Si tú sabes que él a ti no te quiere Si tú sabes que él a ti no te quiere Él no te trata como mujer Pero tú aún sigues con él Olvídate de ese idiota y vámonos lejos de aquí, bebé Te quiero dar lo que tú nunca tuviste El amor que tú sueñaste y como siempre lo quisiste Yo estaré contigo para que ella no esté triste Y de tu corazón borraré esas cicatrices Tú eres lo más bello que yo conocí en mi vida Y de tu laberinto, mami, yo soy la salida Dime que esperes que conmigo tú te vas Baby, yo te garantizo toda tu felicidad Llevo tiempo esperándote Y en mis sueños amándote Gracias a Dios ya te conquiste No sé por qué tú aún sigues con él Si tú sabes que él a ti no te quiere Él no te trata como mujer Pero tú aún sigues con él Olvídate de ese idiota y vámonos lejos de aquí, bebé DJ H, Carlos J R, DJ Mega, Ciclón produciendo John Mugin el instrumental, Diego Jiménez, Papi Rose Y ya tú sabes que es lo que es